En un país donde el fútbol en realidad no es tampoco el máximo deporte, el deporte de más interés despierta Eso se lo dejan al béisbol Pero de cualquier manera después del pasado mundial sí ha mantenido Y en este estadio acá juega el Yokohama Marinos Que tiene por ahí una asistencia en un promedio de 15.000 espectadores por partido Pero para el día de hoy casi 77.000 Esa es la capacidad de este estadio Casi 70.000 quiero decir Es el más grande de Japón construido justamente para el pasado mundial De blanco irá entonces el cuadro del Milan Y los colores tradicionales para Boca Juniors Ahí vemos al joven brasileño Kaka Qué jugadorazo también Ahí está Carlitos Tevez Seguramente va a ser de la partida Pero lo veremos Como el as en la manga que tiene el señor Carlos Bianchi Para la segunda mitad tal vez Si no antes Pero bien A punto de comenzar A rodar el balón Llegaba Kaká y dice presente Buena llegada El remate desde atrás de Pirlo Parado es en propia mitad de cancha La última línea le decía yo desde el Milan Bien disciplinado Uy que entró fuerte por ahí Perea Y tarjeta amarilla para el colombiano Sobre Sidorf Mientras tanto Sidorf Sidorf Que le está mandando Intentando la pared Shevchenko La manda para Sidorf Sidorf Va a mandar el balón al centro No le alcanzó el chanfre El balón se fue atrás de la cabaña De Roberto Abundancien Un poquito más Cuidadoso también Pero Tiene que salir a frenar Y tiene que seguir también cuando sube por ese sector Shevchenko De manera que tiene una Amenaza triple Y aquí la tarjeta amarilla para acá El primero que cayó fue El cobro Balón que va por elevación El disparo Dida en el fondo Cerrando el primer palo Matías Donet Buena llegada de Boca Que bien le dio Que bien también Dida Cuidado El disparo El pase de batalla Es interceptado ahora por Pirlo Pirlo se quita la marca De Don Gómez Lo manda en profundidad Buena llegada Shevchenko ¡No! ¡Gol! ¡Gol! De Milan John Dalcomanson El pase fue en profundidad Despertó Milan Y la mandó al fondo Está ganando 1 por 0 Una pelota que perdió Clemente Rodríguez Con Con caña por ese sector La quitó bien Pirlo Mira aquí la quita Se la quita Clemente Y el pase que le pone Le pone un pase excelente Levanta la vista Tiene todo el tiempo Nadie le sale a cortar Y ahí viene Shevchenko Pirlo mientras tanto Le pegó Gattuso Y se fue arriba Aquí es donde se pone Difícil la situación Para Boca No tiene para aquí El balón a media altura Rodríguez Barros es que el otro Lo está mandando al centro Buena la jugada Le quedó Aquí podría estar Gol De Boca Juniors El error comienza Donde comenzó el error Para el gol contra Boca Ahí se originó la jugada Por ese mismo lado atacaron Confundieron la defensa Aprovecha viene La mata al fondo Matías Donet Y esto está Uno por uno Una buena jugada Ahora con Clemente Por ahí viene el mellizo Con el servicio Y Arley Que la levanta La toca No la puede controlar Dida Y luego Donet Recogiendo ese balón Aquí está el pase Y ahí está Ese toque Desequilibrante Y Donet de zurda De reacción Para el empate Kaká Insiste Kaká La manda arriba Buena la jugada Abundanciero Y salió No pudo El peligro Aún no termina La manda al largo El cabezazo defensivo Le va a pegar Cogar la mata ¡Oh! Se está lleno El traveseño Que cerca estuvo Y Milan Provoca una emoción Se salvó Boca Y Arley Se abrió el par Vería que está levantando Sobre el terreno contrario Boca que intenta la escapada En el control de Kaká Levantaba ese balón Que quedó por elevación Cuidado Dida en el fondo Al tiempo Reglamentario En esta primera etapa Seedorf Con qué magia A vez de Fox Sports Qué bueno que usted nos acompaña Se levantó temprano Para hacerlo Muy bien Ahí está El silbatazo Que da el final De este primer tiempo Uno a uno Muy bien Ahí está El silbatazo El señor Valentin Ivanov De Rusia El juez central Cuidado Llega Tomlinson Un descuido Shevchenko Falta Se tiró A mí me parecía Que se tiró Shevchenko Cuatro hombres En posición De pegarle a la espera A la pelota Pirlo finalmente Deja para Giuseppe Pancaro Manda el balón Al centro Va un danciere Se colgó del balón Y ahora Barros Esqueloto El mellizo Lo está mandando Cuando la jugada ¡Ay! Que el fondo Y Arley Reclaman Tiro de esquina Alessandro Costa A ver entonces Cuál será La estrategia Ahora del Milano Aquí lo está mandando Todo el mundo Se levanta El cabezazo Bueno la oportunidad El arquero reacciona No quiere problemas Luis Amaranto Perea Y la mandó afuera Se lo perdió Maldini ¿Cómo se lo pierde? Mire que viene El servicio El trazo es largo Recibe De pecho Garley Falta Sí señor Esto es para la tarjeta Lo levantó Cafu Sí señor Ahí viene Pirlo Pone la presión Ah Gattuso En cara Sí Gattuso Uy aquí Quien quedó Guillermo Y estos dos Se encontraron Hace un tiempo atrás Mira mira Ah De insultos De cuento Buena la jugada Con Mancieri Porque Esa acción De tirarle el balón Al rostro Al contrario 12 de actividad De balón Al centro Largo Quien cierra Le pegó Kaká Se lo perdió No está metido En el segundo tiempo En el partido Kaká Ni Kaká Ni Sidor Para Milán Otra vez Pancaro Haciendo este tipo De centros Que ya se Se debe estar cansando Suficiente La dejen corto Cuidado Se comprometen Bueno la escapada Aquí podría ser Dos atacan Le pegó Rosasquiloto Se equivocó En el servicio Sin embargo Yere le va a meter Y ahí Chepchenko Perea la marca Insiste Chepchenko Perea Le cierra Tres atacan Cuatro defienden Buena la llegada Tevez en la primera Le pegó Le cerraron el paso Le va a pegar Caña La levantó Sobre la cabaña De Lida Bueno El balón Que va por elevación Pasado El salto Que llega De fondo Se salvó Mira Donet Otra vez Matías Donet Buen cabezazo De Schiavi Diego Caña Sobre la marca De Pipo Inzaghi El cabezazo El despece Seis minutos Y fracción Se juega Yerley Mientras tanto Se quitó la marca De un hombre Insiste Yerley Está levantando Buena la jugada Me pareció Un fantasma Prácticamente No participó En lo absoluto Yerley La dejó Para Bataglia Lo mandan al frente Cuidado Esta podría ser Bien La colillaman Acasi Termina empatado Se van a los pedales El disparo Abierto Ligeramente De la cabaña De Roberto Bondesieri Tiro de esquina Poca amenaza Perea insiste Esconde la pelota Le pegó La mandó Bataglia Lo está filtrando Le quedó a Tevez Tevez abriendo Le va a pegar Bataglia Una buena oportunidad Nadie se fue arriba Las aspiraciones de Boca Bueno Es ese tipo de partido Así sin duda De las muy pocas oportunidades Que han tenido ambos equipos En el remate Mira aquí excelente El pase de Tevez Aquí lo está mandando El árbitro dice Que hasta aquí llegamos Un gol Y se acaba Muy bien Carlitos Tevez 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 Le está moviendo Le va a pegar Tevez La mandó El balón Se fue rodando Por un costado De la cabaña herida Este es el tío De Boca Se va a escapar Por el sector De la izquierda Le va a entregar Para Ayerrey Le mandó ¡Oh! Pegó arriba Ese balón ¿Cómo no han podido Rematar A media altura A barras de piso Del veterano jugador Tevez Todos buscan a Tevez Aquí aparece Zidoff Zidoff Esconde el balón Como la aguantó Cafu en esa jugada Es muy difícil también A un veterano Esa experiencia Que él le encuentro Pero aquí nos vamos De inmediato entonces El partido Perigiosísimo ¡Cuidado! Falón arriba ¡Buena la jugada! ¡Sí! La jugada Al tiro Y lo quitó Y hay tiro De espina Chavchenko se queda Pensando ¿Qué ha sucedido? Excelente Buena la serie Carlitos Tevez Tevez Trata de esconder La pelota Vea cómo Se va a inventar Una Ya no puede La marca Falta Falta de Tevez Sí señor Carlitos Tevez Mientras tanto Tevez insiste Con la pelota Tevez 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 Falta Y la dice el árbitro Aquí lo está mandando Balón Que se estrelló Una barrera Aquí mientras tanto El Pico Insagi Ya no puede Falta Desde el árbitro Había dado La ley de la ventaja Pero el Pico También fue derribado Y la cobra aquí atrás Ahora Pirlo Mientras tanto Lo está mandando ¡No! No Fuera de lugar Fuera de lugar El Pico Insagi Sí señor Estaban como cuatro Insiste Sidorf Sidorf Qué buen movimiento De Sidor Margo Boca Lo está mandando Buena la oportunidad Carlitos Tevez Le quedó Sidorf Lo está mandando Lo mandando Arriba Se salvó Milan Se salvó Milan Bueno Viendo el tiempo Y ahora sí Hasta aquí llegamos Dice el árbitro Y habrá que definir Por la vía de los penales A penales Y ahora todo Queda en las manos Andrea Pirlo Aquí también el impulso Me pegó ¡Qué bien! Lo quitó Lo quitó Abundancia Ya toma el impulso Esquiávil Lo va a mandar ¡Gol! ¡Anotó Boca! Portugués Rui Costa Toma Carrera Le va a pegar La mandó Su último partido Para Boca Se va al Villarreal De España Toma el impulso Bataglia Le va a pegar La mandó La mandó La mandó Y Díaz Y Díaz Abajito Se lo quitó Y esto está empatado Se encomendó Díaz Y le resultó Seedorf Va a tomar El impulso Le va a pegar La mandó ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! Increíble No pudo tomar Un penal De Seedorf Le pegó Le pegó Donetro ¡Lo consiguió! Edi Boca Toma A pegar El central Veterano Ya toma Impulso Lo mandó Y le falló ¡Lo falló! ¡Qué mal! Le pegó Mostracur Increíble Si Boca Convierte con Cassini Listo Cassini Tome el impulso ¡Lo cambió! Boca Boca es campeón Lo gana Boca Aquí tiene a Boca En los penales Tres a uno Boca es el campeón Te juega el camino El recibimiento De un pueblo Ahí está La imagen Lo dice todo Boca campeón El momento Que todos Estaban esperando Levantar La copa Por todo lo alto Y gritarle al mundo Boca Es el campeón Y gritarle al mundo